Tantas cosas en mi mente que al final no importan He sabido que el amor es blando y también corta Tantas veces en mi piel tu color, nubes en mi balcón Se derriten los segundos y no, no puedo olvidar tu voz Dime que tú nunca me vas a olvidar, que fue tan real nuestro amor fugaz Dime que tú guardas los momentos, no puedo olvidar tu voz Tu reflejo me sonríe y baila con mi sombra Veo tus huellas, veo tus pasos, sueño y te transformas Quiero ver la verdad de tu amor Entender tantos besos que no descifre Me despierto y te veo al final de cada canción Desvaneces en mi piel tu color, nubes en mi balcón Se derriten los segundos y no, no puedo olvidar tu voz Dime que tú nunca me vas a olvidar, que fue tan real nuestro amor fugaz Dime que tú guardas los momentos, no puedo olvidar tu voz Desvaneces en mi piel tu color, nubes en mi balcón Se derriten los segundos y no, no puedo olvidar tu voz Dime que tú nunca me vas a olvidar, que fue tan real nuestro amor fugaz Dime que tú guardas los momentos, no puedo olvidar tu voz Dime que tú siempre me recordarás, no me soltarás, no hago a nadie más Dime que no acabará lo nuestro, no puedo olvidar tu voz No puedo olvidar, que fue tan real, no puedo olvidar tu voz No puedo más, no puedo, no puedo olvidar tu voz No puedo olvidar, no puedo olvidar tu voz